Código de problema OBDI y descripción técnica, sistema demasiado inclinado fuera del banco inactivo 1. ¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico del motor, motor generalmente se aplica a los motores con inyección de combustible de la mayoría de los fabricantes europeos y asiáticos desde 2010. Esos fabricantes incluyen, entre otros, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Mini, Hyundai, Mazda, Kia e Infiniti, también puede verlo en otras marcas como Dodge. Este código se preocupa principalmente por el valor proporcionado por el sensor de relación aire-combustible, más comúnmente llamado sensor de oxígeno, ubicado en el escape que ayuda al PCM. Módulo de control del tren motriz del vehículo a controlar la cantidad de combustible que se inyecta en el motor. Específicamente, el PCM está detectando una condición pobre que significa demasiado aire en la relación aire-combustible. Este código se establece para el banco 1 que es el banco de cilindros que incluye el cilindro número 1. Esto puede ser una falla mecánica o de un circuito eléctrico, dependiendo del fabricante del vehículo y del sistema de combustible. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sistema de combustible, el tipo de sensor de flujo de masa de aire, MAF, y los colores de los cables y el tipo de sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno, AFR, O2, y los colores de los cables. Los síntomas de un código de motor P2177 pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento, 1000, encendida, falta de potencia, falla ocasional, fallo económico de combustible. Las causas potenciales para que se establezca este código son en sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno defectuoso, AFR, O2, sensor de flujo de aire masivo, MAF, defectuoso procedimientos de diagnóstico y reparación del módulo de control del tren motriz PCM. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular, su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Primero, observe si hay otros códigos de falla de diagnóstico, si alguno de ellos está relacionado con el combustible e sistema de combustible. Diagnostique lo primero, se sabe que se produce un diagnóstico erróneo si un técnico diagnostica este código antes de que los códigos del sistema relacionados con el combustible hayan sido diagnosticados y descartados a fondo. Primero, asegúrese de que no haya fugas de admisión o escape. Una fuga de admisión o una fuga de vacío hace que el motor funcione poco. Una fuga de escape da la impresión de que el sensor AFR, O2 funciona con un motor que funciona con poca potencia. Luego, ubique tanto el sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno como el sensor de flujo de masa de aire en su vehículo en particular. Aquí hay un ejemplo de un sensor MAF. Una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado. Busque rozaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe los conectores e inspeccione cuidadosamente los terminales. Las partes metálicas dentro de los conectores, vea si se ven corroídos quemados o posiblemente de color verde en comparación con el color de metal normal que probablemente esté acostumbrado a ver. Puede obtener un poco de limpiador de contacto eléctrico en cualquier tienda de piezas si necesita limpiar los terminales. Si esto no es posible, encuentre un 91% de alcohol y un cepillo de cerdas de plástico ligero para limpiarlos. Luego, déjelos secar al aire. Obtenga un compuesto de silicona dieléctrica, lo mismo que usan para los enchufes de las bombillas y los cables de las bujías. Y coloque algunos donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si este código regresa. Si no es así, entonces las conexiones fueron probablemente su problema. Si el código regresa, tendremos que probar la señal de voltaje del sensor MAF al PCM. Monitoree el voltaje del sensor MAF en su herramienta de escaneo. Si no hay una herramienta de escaneo disponible, pruebe la señal proveniente del sensor MAF con un voltímetro digital, DVO-M. Con el sensor conectado, el cable rojo del voltímetro debe estar conectado al cable de señal del sensor MAF y el cable negro del voltímetro conectado a tierra. Arranque el motor y monitoree la entrada del sensor MAF. A medida que aumentan las RPM del motor, la señal del sensor MAF debería aumentar. Verifique las especificaciones del fabricante ya que puede haber una tabla que le informa cuál debe ser el voltaje a un RPM determinado. Si no pasa esta prueba, reemplace el sensor MAF y vuelva a probar. Si las pruebas anteriores han pasado y el código sigue presente, controle el sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno AFR o 2. Si continuamente indica que el motor está funcionando pobremente, localice todas y cada una de las posibilidades que podrían causar un motor pobre. Estos incluyen, fugas de admisión o escape, sistema de combustible E, incluido el regulador de presión, presión de combustible, sensor de presión de combustible, inyectores de combustible, sensor de O2 después del sistema EVAP del convertidor catalítico. Para incluir la válvula reguladora de purga del cartucho, si el sensor AFR o 2 indica que el motor está funcionando normal o incluso rico, se puede sospechar un PCM siempre que se hayan eliminado todos los demás problemas. Una vez más, no se puede enfatizar lo suficiente que todos los demás códigos deben diagnosticarse antes de este ya que los problemas que provocan la configuración de otros códigos también pueden hacer que este también se establezca.